Mira Epi, ya te he dicho, el... ¡Ay! ¡Justamente llueve! No puedo creerlo ¿Por qué no puedes creerlo? ¡Que se ponga a llover, morita! ¡Que se ponga a llover! ¡Ya sé! Justamente estamos empezando a comer algo rico y viene a llover, pero... Bueno, todavía no hemos pedido nada, la verdad, todavía no hemos pedido nada No, pero a ver, mira, escúchame, te iba a hablar justamente de lo que vendría a ser el nuevo presidente del pueblo, el nuevo alcalde ¡Ay, yo voy a posular, mora! ¡Qué lecciones! ¿Qué vas a posular tú? Si no tienes ni plata de dónde caerte muerto, ¿cómo vas a mantener un pueblo? Pero, mora, todo el mundo, confía en mí, saben que yo soy muy habilidoso, muy talentoso y que podría poner este pueblo en orden Yo ya antes he sido alcalde de otros pueblos y he liderado un pueblo y el pueblo ha crecido, así que yo creo que podría ser la mejor, la verdad ¿Qué te vas a reír tú? ¡Qué buen chiste, ah! ¡Qué buen chiste! Pásame la cámara de fotos, rápido ¡Ah, pero no, no, no estoy en survival, mora! ¿Qué te pasa? ¡Ay, Dios mío! ¡Señor, ya no puedes! ¡Bueno, niños! ¿Van a comprar o no van a comprar? ¡Sí! ¡Tengan ahí hace rato! ¡Deme dos hamburguesas! ¡No llores, rápido! Yo voy a agarrarlo, yo voy a agarrar las hamburguesas, yo voy a agarrar las hamburguesas De verdad, estos tratos de que, ay, te doy hamburguesas y al final, literal, se quedan ahí quietos y nosotros tenemos que agarrar... ¡Pero cuántos has comprado! ¡Se lo compré dos! Eh, pues yo me agarré un nomás, págalo, págalo también, págalo también ¡Ay, ya, o sea, yo tengo que pagar tus... ¡Muchas gracias, niños! De nada, señor, mora, yo tengo que pagar lo tuyo ¡Ay, pues sí, porque yo voy a ser presidente nuevo, así que trata bien a tu presidente! ¿Qué vas a hacer tú el presidente, ni nada? ¿Sabes qué? Estoy cansada, me voy a ir, me voy a ir ¡Muchas vacas! ¡Mira, muchas vacas! ¿Qué vacas? ¡No te fijes en las vacas! A ver, póngale una Mira, son demasiadas, no quiero pegarles, ¿no? ¡Pégale, mira! ¡Mira, mira esto! ¿Por qué es esto? ¡El trasero es...! ¡Es una vaca cerdito! ¡No, es un caballo cerdito! ¡Mira su trasero! ¡Mira su trasero! ¡Mira las patitas! ¡Mira las patitas! ¡Se cumió el cerdito! ¡Su trasero parece tu cara, mora! ¡Su trasero parece tu cara! ¡Sí, no, sí, no! Yo creo que tienes el color perfecto de tu... ¡Uy, muy rico! ¡Uy, qué tiene esa vaca! ¡Está molesta, molesta, eh! ¡Oye, esa vaca tiene un piercing! ¡Esa vaca está a la onda! ¡Está a la moda! Yo también quiero uno ¡No! ¡Vámonos! 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 ¡Ah, sí, es verdad! ¿Qué es esta cosa? ¿Este apuesto? ¿Es tuyo? ¡No sé! ¡Es nuevo! A ver, escúchame, vamos a hablarle ¿Por qué? Tiene como el parecido al mago de allá, pero de otro color ¿Cómo? ¿Su voz será así de tenebrosa como la del otro mago? ¡Es verdad! ¡No confío! ¡Mejor no hay que irnos, mora! ¡No, no! ¡Hay que preguntarle! ¡Es un tiendero, mira! ¡Dice mago tiendero! ¡Ah, es verdad! ¡Es un vendedor! ¡No tienes! ¡Señor mago! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué hace usted por este pueblo? ¿Esto es nuevo? ¡No lo había visto antes por acá! ¡Señor mago! ¡Está bien, mago! ¡Mago! ¡Retira! ¡Mago, vas a hablar o no! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué sucede, niña roja? ¿Cómo que niña roja? Bueno, sí soy niña roja ¡Pero escúchame, mago tiendero! Veníamos por acá porque, mire, nuestras casas están por acá Y de repente usted hizo su puestito y no sabíamos que había hecho su puestito ¿Qué es lo que vende? ¡Sí, sí, sí! De hecho, acabo de estrenar mi local el día de hoy Espero que les agrade De hecho, son los primeros clientes Hace rato vino una chica color café, una gatita color café, pero no compró nada ¡Ese es a Aku! ¡Nunca tiene dinero! ¿Ah, sí la conoce? Ah, sí, sí, es que es argentina Ah, era por eso ¡Sí! ¡Mentira, mentira! ¡Es una broma! O sea, venía por aquí a comprar este fernet, ese tipo de cosas ¿Qué quiere aquí? ¿Qué está hablando, mago? ¡Es una gatita! ¡La gatita no consume eso! No sé, no sé qué le pasa al mago Nadie la va a comprar, nadie la va a comprar nada Mejor, mago, díganos qué es lo que vende De tanta cosa ¡Mago tiendero! Sí, 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 está bien Pero para yo decirles eso, quiero una meta de mil likes ¡Una meta de mil likes, chicos! ¡Este mago, ese mago! ¡Mil likes por este mago que nos acaba de decir! Y no se olviden de suscribirse ¿Cuál es la palabra, mago? ¿Cuál es la palabra del día de hoy? Sí, la palabra secreta va a ser tienda Todos deben comentar tienda Tienda, la vez pasada dijo pepito este de la nada Y literalmente comentara un pepito ¡Ah, qué chido la gente! Sí, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, chicos Pongan tienda y les daré un cuaresucito Pero bueno, ya Ya, mago, a ver Díganos qué es lo que vende, por favor Que estamos perdiendo el tiempo Ok, ok, sí, sí, sí Como verás, soy un mago tiendero Así que, ¿qué se te pasa por la cabeza cuando escuchas eso? Pues vendes, mago ¡Vende magia! Vende seguramente conejos y sombreros ¡Sí, cierto! Mira Mira, ahora lo ves Ahora no lo ves porque está... Está sin ojos ¿Entiendes? Ah, ay, ah, a ver Espera un momento Yo me encargo, mago Yo me encargo ¿Quién? Uy, uy, ¿qué tienes? Hasta mira, mira mi axila, mira mi axila ¿Qué axila si no tienes? Esto es no, yo me pillaba Bueno, bueno Déjale, digo, ¿qué más? También tengo, eh... Sabes, este... Magia Pociones para, 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 este... Sí, sí, sí Para... ¡Uy, estás bien, mago! ¡También, mago! Oh, disculpe, disculpe Me traigo un poquito Sí, sí, sí Este, sí, para que puedan caminar los que no pueden caminar Eh, para, para que puedan volar también Uy, usted tiene poción Para volar invisible Y, y, y no tiene otra poción que pueda ser divertida Que sé yo, no sé Sí, mago Una poción buena Que sirva de verdad Por favor Oh, bueno, sí tengo una poción que les puede interesar a ustedes Que vienen juntos ¿Cuál poción? Sí, venimos juntos Pero solo somos amigos, eh No se confundan, mago Solo dijo, solo dijo venir juntos No dijo nada Es que mago me muere nervioso Mora, me muere nervioso Sí, sí, no, por eso lo cuantan dando besos ahí a lo, a lo tonto ¡No! Bueno, chicos, ya, dejen de pegarse Ustedes lo que ocupan es una de mis pociones secretas Que, que recién acaba de llegar Mi poción de amor ¿Poción de amor? ¿Y qué hace esa poción o qué? ¿Qué efecto tiene? Miren, por ejemplo Si le tiran a alguien Y esa persona los mira a ustedes Ustedes se van a enamorar automáticamente de ustedes Epic nunca tiene, así que no te preocupes Uno, dos, tres, cuatro, cinco Sí, ahora sí A ver, me entrega la poción a mí, por favor Uh, gracias, mago Muchas gracias Toda para mí Está acá, de hecho Ah, 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 ¿sí? Ah, no me la dio Ah, bueno ¿Ya la agarraste? Segundo bajo Segundo bajo Segundo bajo Acá está la Uh, ¿qué tal la poción? Ahora sí, mago Toda para mí Perdón, mago Un poco lento a mi amigo Pero bueno, gracias, mago Por hacer negocio Nos vemos Y dígale a la gata Que no vuelva a pasar por aquí, por favor No se preocupe Ya le decimos Que no le pida más cosas Argentina por acá Adiós, mago Vámonos Oye, con esa poción epic Vamos a poder tirar la hot Chicos, se va a devorar de un chanchito O se va a devorar de una rata O de un lobo O lo que sé ¿Te acuerdas quién me trolleó la última vez, no? Y quién tira la poción en la mano, ¿no? La última vez al que trolleó fuiste tú Y convertiste a Dagar en mujer ¿De qué estás hablando? Vamos a trollear la hot Bueno, salió mal Así que me debes un trolleo todavía ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿De qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No, no, no Esa poción va a hacer que Aline se obsesione de mí Por muchas horas, no No Espera, Mora Creo que la tiene la persona equivocada Espera, tú, niño Rosita Te ves muy lindo, la verdad Pero Dagar, no, no, no Mora, ayúdame Te salió mal el chiste Al que vino primero fue a ti, no a mí Mora, tienes que ayudarme Tienes que ayudarme, Mora Ven aquí, ven aquí Por favor, niño, ven aquí Ahora Dagar te va a amar por unas horas Así que disfrútalo Y Dagar se obsesionó de mi mejor amigo en Minecraft Sí Bueno, ahora den su besito, por favor ¡No! 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 ¡No!